Guarda, guarda, guarda Eso me pasa a la derecha ¡No! 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 ¡No era ni una! ¡Qué va! Tenéis en la descripción el link donde os van a dar un 10% de bonus al depositar ¡Suerte! Mira quién ha venido El auténtico troll de las cavernas Madrugo sin querer y hay hueco La vida es muy graciosa ¿Qué tal, muchacho? Ah, yo también La verdad es que Hemos ganado cuatro Bueno, cuatro que yo he contado como tres Porque he ido aborando, cabrón ¿Habéis jugado cuatro partidas hoy? No, no, ¿cuántas personas? Ah, vale, vale Digo, joder, explotada, chaval Me imaginaba que estabais explotados Pero a ese nivel Es que nos deja nubes Nuestro líder, tío Nos deja nubes Hola, jefecito, ¿qué tal estás? Hola, buenos días Uno con respeto, ¿no? Líder supremo ¿Qué más quieres? Me gusta que tengáis claro los escalones del equipo O sea, eso es lo que más me gusta O sea, eso es lo que más me gusta Sepáis quién es el puto dios Aquí todo va a cuerda el dinero Entonces, jefecito Yo soy huevito Tímido Pero el huevito, ¿le verdad? Que es un matojo Israel es... Olmiguilla Almiguilla tu puta Hace minis de vez en cuando Tenemos uno en punto Y otro larga Vamos Cuidado Coche está Coche, ¿eh? Avise del coche Avise del coche Y te la sugo Mira, ayuda, ayuda Hola, hola, hola No me ayudan a nadie Sí, sí, este tío juega sacerdote ¡Halve dios! La cámara de póker es súper aburrida, tío Sí, es una locura Me imagino un directo suyo Eh, neilands Neilands, te van a echar del equipo Primero que echen a la tuve Ala Mudeo Literalmente mudeado Es como jugar con cuadro Para escuchar un gilipollas Pero, ¿por qué lo haces eso, neilands, hijo de puta? Porque es gilipollas Porque lo único que hace es Denigrar cuando es el más mierda de todos Pero, ¿qué va? Si es un mudeo a seguir Neilands para mí es mi padre Es buena idea, la verdad Pero me la pela Cómo odio no tener uñas, tío Cómo abrir los putos monsters, macho Sigue sin escuchar a neilands Con la polla Sí Tengo un mensaje para ti Es que como no le oyes No sabe cómo decírtelo A ver Te está diciendo que no es su culpa Que seas un abuelo Sin ningún tipo de reflejo Y que le infles a él Vale Si haces otra vez De traductor De... De... No, no, no Que de verdad Que no lo que me ha dicho Oye, vale, vale No queremos más traductores Le fallan todo Neilands dice que le fallan todo Es verdad Que sí Que mi madre Es una puta guarra Neilands Una puta zorrisima Es que Tarifa Tienes un troll, tío Neilands, pero nada O sea, cállate Pero si no me escuchas Tío, porque lo traducís Lo traducís todo Claro, pero... Es un pesado este Te lo juro Voy a buscar un equipo Hostia, nos han echado Del equipo Neilands No, no, me han echado a mí Solo a ti Por tu culpa Has sumado Tarifa Nadie ve Oye, lanzo flash Pero como saben que eres una mierda Tienes coger No he visto una polla ¿Ves como me está hiteando Porque cuando yo no he hecho nada? Lo primero ha sido Ya no tiene opción Ah, ah Estoy flipando tú A través de todo Neilands Está perdiendo una oportunidad Sí 0-0-6 Dice que por los tiempos de Naker Que se merece una oportunidad ¿Por los tiempos de Naker? Aquella época en la que dejamos el canal Porque el hijo de puta quedábamos Y no aparecía Madre mía, tío Me voy a callar, Neilands Te juro que quiero arreglarlo, eh Pero me callo ya En serio De todos Tú puedes, ¿eh, brother? Qué buen equipo Qué buen juego ¿Te subo aquí, Neilands? ¿O sos una aliada? Sí, sí, sube Está mejor ahí, eh Estoy subido Buah, encima un one smoke Me voy haciendo ruido, eh Mira Y tengo una bomba ¿Cómo? Ahí está, tío Qué envidia, tío Tresquito Bomba ¿Eh? Uno punto Punto de A creo, eh Puto chill Sí Yo creo que me está esperando a mí Ah, si están los dos aquí ¡Gilipollas! Madre mía Dicho de que están ahí los dos Poker Y dilo del final también Dilo del final también Adiós ¿Sería? Vampirica, antropota Ha matado Es que Qué call de mierda El de Poker Te lo juro Dice que buen call Y que intentes arreglarlo Mira qué sangría Mira Qué sangría, tío Qué sangría Hostia Vale Ok, perdona a Neylas Porfa, tío No, no, si está perdonao Pero sí Va a seguir muteo Que la penilla me tiene hasta los dos No dije nada Es verdad que es un tocapollas Por favor No, no, que no Que no Que yo entiendo que Supa que si el otro día Da igual, tío Si es que eso Que no tiene que venir a trolearme a mí, tío A mí, precisamente, no Pero si no hay troleado Buena Me lo creo, chaval Que pena Dice Neylas que no es pa' tanto No, no, si le oigo Hijo de puta Tarefa muteado Ah, vale, vale ¿Ves? 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 Que iba siendo eso toda la partida Toda la partida Que iba siendo eso Hijo de la gran puta ¿Cómo te voy a bajar? Me puedes estar de príncipe Porque por favor Me lo merezco Que hijo de la gran puta, tío Que hijo de puta Es la mayor rata Que existe en el mundo Fuck Hay cacharros por ahí Vete, vete Puede ser que vayan bien, eh No sé, no había más Cuarto lo tienes tú, ¿no, Ney? Tienes AK ahí Sí, tengo el este En punto En punto En su base Que diga A ver, sube Pero Hostia No, me la he quitao Qué malo, por favor Voy a venderme, tío Otro medio ¡Tío! Vamos Es que me ha salido Buena cuadra, eh Muy buena cuadra Buena cuadra Más puto volando Focionísimo Cuadra la que... La que... Bueno ¿Cómo se controla Neylands ahora, eh? M4, chiquito Es la de él, eh Para el normal ¿Qué pasa? Asoma uno ¡Eh, eh! ¿Quién es este su normal, tío? Neylands Joder, tío Me has matado por tu culpa Te cuento lo que pasa, Tarifa Eh, Neylands Nueva la partida, trollea Uy, me has escucho Llega, venga Voy va 0-0-6 Empeza a trollear Tío, qué hijo de puta Se me ha asumido Y jode el gamesense del resto Pero sí Hace siempre ¿Qué gamesense? Entraría y plantar Oye, espalda 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 Equipo, lleva a Moncha Espalda Espalda, ya Madre mía, pues está pegado Ponte, ponte, ponte Oscuro, escuro Reventado Oscuro, lleva a Moncha ¡Madre mía! La que me acabo de hacer Me cago en la puta Qué bueno es este jibito ¿Pero habéis visto esa jugada? Me cago en vuestra puta madre Me la has marcado que alucina Y me voy a quedar el primero Y me voy a quedar el primero Para callar la boquita Ve, 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 ve Pues sí Pedazo de barbaridad Por encima tuya es un muro, vaya Se murió Otro más ahí Se fue una piña No sé siquiera ha tirado Siniestro uno Poker frageando a muerte El final nos ha dicho Que hay uno en un coche ¿Qué haces? ¿Killestealer? ¿Killestealer? Si me la estoy marcando que alucina ¿Killestealer? Venga, ahora compran No, porque no hay delay Perdemos la partida Ya está Oye, o sea Mira cómo ha entrado Mira quién es encima El que me ha inflao El pompiro A mí se le metió un buen El pompiro Venga, pompiro Ah, no, el otro Otro, otro, otro Otro más Mira, mira, mira cómo vienen todos Tú Mira cómo viene Caimán Vete a tomar por culo, Caimán Caimán Si nos empatan Pon delay Joder Me asoma en corta Estaban ya los dos de A Bajando la mierda Pompino ha venido instantáneo Donde estábamos Y es el que estaba inflando Hace nada Toma, vaya nombre tienes Que es un arma A ver qué dice ahora Dile que Dile me la suda Ah, pompiro se llama Pompiro Dile me la suda Vaya mierda Pues sea en medio Mira cómo vienen Venga, decidme que no Decidme que no Mira cómo vienen A la izquierda Mira dónde ha muerto Pero tú eres una mierda ¿Qué haces aquí? Pompiro, eres una mierda De verdad ¿Qué coño haces ahí en punto agachado? Viendo el puto directo Pedazo de retrasa mental Escúchame Yo he hecho eco No, no Estamos en stream Hostia, qué panico Cuidado con la rusia Y con toda Por favor, no puedo abrir más Otro CT, otro CT Abajo Corta, corta para corta Corta habrá puntos Joder Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda a la derecha ¡No! ¡Ana! ¡Ana ni una! ¡Qué malo! ¡Qué mierda de arma, tío! ¡Qué malo, por favor! Lo hago a la plaza ahora, eh Detrás Detrás Se ha ruseado el puto humo Fuego A la derecha está ¡Ay! ¡Ay, Dios! Se han reventado ¡Ay, Dios! ¡Qué malo, 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 Dios! Mira, mira, mira It's YouTubers ¿Ves cómo están mirando? Están mirando los tres Los tres que tienen las fotos esas del Venten Los tres Joder, el pompero, tío ¡Ay, qué fácil! ¡Pompero, desde aquí un mensaje Eres muy tonto, tío! A chuparla Pero ¿por qué insulta? O sea... Da igual, bro Déjale a lo mejor Dejale a lo mejor